Diversos trastornos y accidentes ha producido el fuerte viento reinante en el día de hoy en Magallanes, condición que según el Centro Meteorológico Marítimo de la Armada, se mantendría durante el día, pero que además se espera un nuevo frente de mal tiempo en la zona. El teniente Alex Mira señaló que las rachas máximas alcanzaron hasta los 120 kilómetros por hora. La condición de viento fuerte se va a mantener durante el día en toda el área de Magallanes, desde aproximadamente la latitud 50 hacia el sur. En este momento lo máximo que hemos registrado es 66 nudos, que aproximadamente son 120 kilómetros por hora. Esta condición de viento fuerte se va a mantener todo el día, desde que empezó a ser que las 8 de la mañana se va a extender hasta cerca las 20, 21 horas. El viento va a ser de componente general del oeste y se debe a un sistema frontal que está afectando desde el sur del área y está siendo afectado también por el anticiclón del Pacífico Sur, que está bastante fortalecido y también se está proyectando hacia el sur. Por lo tanto, la diferencia de presión que se genera entre el centro de baja del sistema frontal y el anticiclón hace que el viento aumente considerablemente. En este sentido, el viento provocó diversos accidentes, como personas lesionadas, producto de fuertes caídas que fueron atendidas por el SAMU. En tanto, en Puerto Natales, el viento sacó del camino y rompió vidrios laterales de un bus de pasajeros que salía desde Puerto Natales con destino a nuestra ciudad. Este accidente se registró a 7 kilómetros de Puerto Natales, pasada las 7 de la mañana.